Como los tentáculo de Cthulhu Como los tentáculo de Cthulhu Pensamientos negativos invaden toda mi fe Es difícil cambiar todo aquello que parece ser real Imponente y supernatural Se vuelve la negatividad de cada día como el pan A veces me levanto llorando sin razón Me odio y me maldigo con el corazón En la mano mirándome al espejo me reclamo Una y otra vez los errores del pasado En mi mente soy un piazo de verga Parasito inútil un completo come mierda Esta vaina es mollo negro infinito Que me hace alucinar o no sé si ya estoy frito La espiral desciende un poco cada día Y a veces sube un poquito inspirada en las mentiras Pero así son estos días Estos días depresivos Sé que te suena preocupante Todo esto que te digo Pero así son estos días Estos días depresivos Estos días depresivos Como los tentaculos de Catulu 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 Espejismos transitorios me revelan El mar de leva que se me viene a la cabeza Cuando estoy con ella me hace sentir Que ahora sí podré Pero la ser de la línea no duró esta vez Me puse a escribir versos, barras, balas Que se te meten en la sien Como la traición de un pana Mis demonios no me dejan avanzar Tengo que ser fuerte y no dejarme arrastrar Por todos esos mamabuevos que me quieren sentenciar A una muerte violenta por suicidación letal Pero conmigo no podrán jamás Pero conmigo no podrán Sé que te suena preocupante Todo esto que te digo Pero así son estos días Estos días sin motivo Así son estos días, mamá Sé que te suena preocupante Todo esto que te digo Pero así son estos días Estos días depresivos Sé que te suena preocupante Todo esto que te digo Pero así son estos días Estos días, estos días depresivos Así son estos días Así son estos días En los que me quiero arrancar La vida La vida La vida Y matar, 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 matar Aún no La vida La vida La vida Gracias.